Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance del desafío de bots. Vamos a hablar del capítulo 60 que veremos el próximo lunes, pero antes hablemos de lo que vimos en el capítulo 59, que fue el capítulo de sentencia y bienestar. Una prueba demasiado difícil, los participantes tenían que alzar una tina por toda una pista, o sea, una de las pruebas más complicadas que he visto hasta ahora. Y la gran sorpresa es que Gamma iba, mejor dicho, había momentos donde tenía la delantera, pero pues al final se dejaron ganar de Beta lastimosamente y quedaron en segundo lugar y en tercer lugar quedó Alfa. Así las cosas, Beta sentenció a una chica de Gamma, lastimosamente a Grecia, que tendrá que enfrentarse ahora con Emily. Gamma no tiene de otra, sino que ganar todas las pruebas, pero lo bueno es que como son solo tres chicas, tienen la posibilidad de que una chica de otro equipo quede sentenciada y así, pues obviamente pueden salvarse ellas también, cualquier cosa puede pasar. Para el próximo capítulo veremos el desafío de sentencia y servicios, vamos a ver qué tal estará la cosa.